Yo también... no, pero no, pero que... no! Vale, le damos 3, 2, 1... Muy buenas... no no son días ni noches... Muy buenas tardes a todos, compañeros de la Siderurgia, soy Niarra Blue, otra vez más aquí en cabina... No, fuera de cabina, DJ en cabina, ¿no? Qué raro se me hace decir eso... En fin, qué malo es trabajar un sábado, tío, es muy malo... Y más cuando hay un evento, porque ahora queda menos de 30 minutos para que termine... Cuando he llegado de trabajar, sentía necesidades imperiosas de comer y hacer mis necesidades... Con lo cual, lo siento, pero... Iba primero eso, ¿vale? Iba primero... Me iba a comer hasta los Yamask me iba a comer... Hoy, Yamask, galar, Yamask normal... Investigación, día de investigación, estará toda la gente así... Buscando el chundo ahí, con las paradas, con las misiones, ahí como locos... Estará todo el mundo así y yo, pues bueno, vamos a hacer lo que podamos... Es que me queda muy poco tiempo, literal... 3, 2, 1, go! Ahí estamos dentro... Muchas gracias a todos por estar aquí... Ya os comuniqué ayer que está prácticamente todo lo de Yamask que he hecho... Por eso no tengo tanta urgencia de hacer este evento... Tengo todo... Tengo Kofarigus de Liga Super, de Liga Ultra... De hecho, tengo subido el Rank 1... No, el 1 no, perdón, el 8... Ahí estaría ese bicho que me salió en 2022... Tengo de todo, menos 100... Eso sí que no tengo, creo que no tengo 100... Mira, tengo hasta el Rank 1... Pero este Rank 1 fue de un radar, creo... Con lo cual no me vale y por eso me subí el Rank 8... Ya me jugadaréis, lo que queráis juzgarme... Ah, sí, tengo el 100... Este sí que fue de... No sé si fue de radar... Es que fue en la época de los radares de los cojones... Luego el tema del Yamask galar... Lo mismo, tengo uno Shiny... Que ya me salió en Halloween hace... Un, no, dos años... Sin embargo, este sí que fue de huevo loco, creo... Sí, de huevo... Y es el Rank 1 que estoy a puntito de subir... Caramelos XL de sobra, 581... Creo que este evento me sobraba... Pero es un poco por el segundo... Por las movidas del Shiny grande, fácil, ¿no? Hoy no llueve, por cierto... Hoy hace nublado... Y con eso me da por satisfecha la tarde... Vamos al lío, por cierto... Debería poner el incienso de... El incienso, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí... Vamos a darle caña... Inciensote... Vamos a darle caña al incienso... Y así me van saliendo posibles moltres... Que para eso he abierto también StreamYRL... No te olvides de la investigación de Paco... Que se va a las 17... ¡La madre de Dios! ¡Ay, Dios mío, es verdad! Venga, por este caminejo... Vamos a ir por ahí... Vamos a ir por allá, amigo... ¿Qué dices? Hay que hacer 15 tareas... Venga, empezamos ya con las tareas... Vale, 15... Creo que sí... Captura 5 Pokémon... Me cago en y se me va el del incienso justo... Voy a poner a mi amigo Palkia... Para que nos eche un cable... ¿Vale? En este momento... 10 minutitos de ayuda... Que me vienen de locos... Mira, captura 5 Pokémon... Voy a empezar capturando los de la misión... Mismamente... Hostia, no pensaba en eso, ¿eh? No hay nada más, ¿no? Solamente es la investigación, ¿no? Siempre voy al límite... Pero, ¿cómo lo hago, tío? ¡Qué asco de vida! Ya hemos hecho otra más... Y vamos 6... 15 eran, ¿no? A ver, vamos... Paradas, paradas, paradas... Necesito paradas... Tío, ¿por qué siempre, coño... La vida me está juzgando... Y me está diciendo... Tienes que hacer esto en un tiempo récord... ¿Estáis seguros de que solo es la misión esa, no? No tengo que hacer nada más... No hay ninguna investigación de esas gratuitas... Es más malo que la droga el Yamask... Malísimo... Dámelo... 10 tareas de investigación... Dámelas, 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 dámelas... Y además no me salen... ¡20! Creo que es el 100, ¿no? Y no es ahí, mi loco... Me salen 100... ¡10! Pero, tío... Podría haber sido el segundo, ¿eh? Pero ya no tenemos... El día del Community Day que no pude jugar más que 20 minutos... Me pasa lo mismo... Yo alucino, amigo... Está grabando la tele... No, la tele no... Mejor... ¿Qué ha pasado? Joder, ya me está yendo mal... En este puto punto siempre me va mal... ¡No te bloquees! ¡Qué asco de Orange! ¡Esto es culpa de Orange! Vamos, 13, tío... 13, 13... Ahora con esta 14... ¡Ya más Saini de ganar! Y no es bueno, es una mierda... Pero no lo tenía, creo... Ah, sí, lo tenía... Te lo acabo de enseñar... Y la 15... Se hizo con 7 minutos de antelación cuando nadie ha dado un duro por mí... A ver... ¡Ay, se me acabó el incienso! ¡Haberme dicho algo, tío! ¡Haberme dicho algo! Que se me acabó el incienso... Ya no puedo alargarlo... ¡Pero por qué nadie me avisa nunca! Vamos a ir... Venga, que me quedan 5 minutos que luego me pasa lo que me pasa... A coger todos los llamas que a ver si me dan un Shiny de los cojonudos... Oye, he aprovechado el evento como nadie, yo creo... Shaini, otra vez, el que no tenía que salir... Que tengo ya 2 o 3... Y ya tengo... ¡Otra vez! ¡Que me des el otro! ¿Qué son? ¿Todos galar o qué? 4 y 19... Y listo, chicos... A falta de un minuto se consiguió... El problema es que quería más misiones... Más y más y más... A ver si consigo tocar una antes de... ¿Cómo que premio un... ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No me habéis dicho que eran... 2... ¿Qué estaba yo diciendo? ¡Claro que no me da! ¡Pero avisadme de estas cosas! ¡No me lo puedo creer! Vale, tío... No, no, no... No... ¿Os pensaríais que estoy de buena hostia y que es todo broma y es actuado? No, no... Ni puta gracia, tío... Vale, tío... ¿Estáis ahí? ¡Pendientes! ¡Durante 20 minutos de mi puto chat! ¿Para qué? ¡Lo pregunto 6 veces! ¡6 veces! ¡Estoy todos callados como putas! No sois capaces ninguno de decirme... Que me queda otra página de reclamar totalmente entera, tío... No sois capaces... Me lo he preguntado 6 veces... No sois capaces, tío... No os preocupéis que esto no va a... No es ninguna broma, ninguna coña, ni polla, ni nada... Paso, mira... Paso... Se acabó el puto YRL... A tomar por culo... A tomar por culo, tío... Mira, yo nunca... Nunca culpo ni os suelo decir nada en plan... Completamente en serio... Nunca os achaco nada... Quitando hoy... Hoy ya sí que me habéis tocado un poco los cojones... No puede ser que haya 60 personas mirando... Que me quedan 5 minutos de puto evento... Y yo pensando, teniendo en mente... Habiéndole preguntado varias veces... Oye, seguro que solo hay esta misión... Y luego había otra hilera de 15 abajo que nadie me ha dicho que existía... Y yo como un subnormal, aquí todo el mundo riéndose de mí... Vale, vengo aquí con esto porque Víctor me regaló la entrada... Y digo, bueno, voy a hacer el evento aunque me apetezca una puta mierda... Y aunque esté trabajando y aunque no me dé tiempo... Vale... No me avisáis de que se me acaba el incienso de Moltres, tampoco... Digo yo que alguna persona de las que están mirando dirán... Oye, métele el Dialga o algo... No, nada... ¿Queréis mofaros? Pues nada, ir a mofaros de otro, tío... Esta vez sí que me ha ofendido y me ha cabreado bastante la movida... Y todo el mundo bromeando de la cosita, de la movida... ¡Hala, lo he dicho! He estado sin chat todo este tiempo y nadie me ha dicho nada tampoco... Cojonudo... Soy un ser humano y una persona como cualquier otra... Y me ha sentado muy mal lo que ha pasado antes... Por mucho que te entregan ganas de reírte... Me ha parecido una troleada, tío... Una troleada de mi propia gente... ¿Los moderadores para qué están? ¿Para ayudar al streamer, no? Supuestamente, ¿no? No te digo que sean la culpa de los moderadores, ni mucho menos... Coño, si necesito un cable porque me veis apurado... Porque estoy jodido, porque vengo a hacer contenido después de... Cuando nadie más lo haría... Yo lo hago cuando nadie más lo haría... Esa es la moraleja... Si me veis en esa situación... Que menos que echarme un puto cable mirando la infografía... Pues mira, Niarra... Acabas de preguntar siete veces a ver qué coño hay que hacer... Pues mira, te lo escribo... Que tarda un minuto de los veinte que tienes, ¿vale? No estaba en la infografía... Pues no sé, alguien lo pregunte... No sé, tío... Si os digo... Si los digo es por algo... Bueno, muy bien, vale... De acuerdo... Os compro que no está en la infografía... Os compro que nadie se había enterado... Pero luego... Leo burlas... Leo siempre coñas... No sabéis diferenciar... La gente no sabe diferenciar... Se piensa que todo es un enfado de un espectáculo, de un show... Y ya está... O sea, llego cuando me enfado y os lo digo de verdad... Os lo digo de verdad... Bueno, pues nada... Os debo una disculpa... Bueno, que tampoco he hecho nada... Más que ausentarme y deciros cómo me siento... Tampoco os he insultado ni he dicho nada... Porque a punto he estado de no seguir el stream, ¿eh? Y de irme a tomar por culo y hasta en plan picado como un niño... Pero no lo he hecho... Porque en algún momento suponía que no tenía yo toda la razón, ¿sabes? Pero la ilusión que tenía yo de completarlo... Y quedarme así con cara de bobo, tío... Que eso me ha dolido más que nada, tío... De ahí a quedarme con el pedazo de sabor de boca bueno, ¿de verdad? Y no os he hecho la culpa, ni mucho menos... Pero por lo menos espero que apreciéis estas putas mierdas... Espero que lo apreciéis... Ah, bueno, sí... Quiero... Quiero acabar y finiquitar de hablar de lo del IRL antes... Ahora que estoy más calmado... Os debo una disculpa porque yo no sabía... Uno... Que no... Que no estaba en la infografía... Que no se sabía qué coño se daba la misión esta de pago... Me ha invitado Víctor... Y yo pensaba... Y suponía que Víctor lo sabía... Y que me iba a decir... Oye, mira, que tienes que hacer esto y esto antes de las 5, tío... No ha sido así... Luego habrá quien comente los vídeos y diga... Tío, puro negativismo... No sé qué, me desuscribo... Algunas veces lo han hecho... Pero de verdad que yo quiero... Quiero propinar lo contrario... Os he transferido un poco lo que sentía... No me he metido con vosotros... Al final he querido calmarme un poco... Y aprovechar que hoy es sábado a la tarde... Y que se pudo hacer el contenido antes... No tener que andar a toda prisa... Y que lastimosamente... Pues yo no me puedo dedicar a esto... Como me gustaría que es... A la 1 de la tarde preparo el stream... Y a las 2 estamos andando haciendo misiones... Es que ojalá... Porque tengo 15 millones de cosas que hacer en la vida... Y tristemente... Un evento de Yamask... No es una de ellas... Al máximo al menos... Y me he esforzado... Me he empeñado en sacar lo que he podido... Y ha sido un pedazo de evento... No te voy a mentir... Se puede hablar de lo que hemos sacado, por cierto... O sea... Un 100% es complicado sacar en 20 minutos... Y ya van 2 o 3 eventos en los que lo consigo... Pues bueno... Ya tengo 3 de estos... Me faltaría uno de estos... Que no me ha dado tiempo a acabar las misiones... O más bien a cobrarlas... Podría haber salido un shundo... O varios shinies más... Vamos a hacer caso solamente a los variocolores... A ver cuáles han salido... Ha salido este... Que tal vez... Este de aquí... Pueda ser... Un buen rank... Shiny... En fin... Que... Algún XL más hemos sacado... Ya tengo más de 600... Por lo menos... No sé... Me jode no poder acabar los eventos... La verdad... Es muy triste, tío... Trato de hacer un contenido que... Que sea diferente... Un poco diferente... Y a veces... Me frustro tanto... Porque es que no me da el tiempo... Que sí... Que puedo hacer un directo de 15-20 minutitos... Como he hecho hoy... Pero me deja un sabor amargo... Me deja como un... Un vacío... Y días como hoy... Pues la verdad que me da mucha rabia... Joder... Esto es una moraleja... Tendré que... Prestar más atención... De los eventos que pretendo por lo menos grabar... O streamear... Pero al final... No puedo achacar la culpa... A que el chat no me ha avisado... Al que el chat no sé qué... Al que el chat no sé cuántos... No me queda otra que decir... Bueno... Pues venga... Me va a mirar... Mínimo mirarme lo que hay... Para no... Para evitarme un enfado tonto... Y me da rabia que por eso... Pues igual hay gente que capta negatividad... O lo que sea... Y no quiero negatividad en mi vida... No quiero... Y hoy me he sentido mal... Por eso te digo... Igual por un cúmulo de varias cosas... Pero vamos... Que... Ahora que me doy cuenta de que realmente no se sabía... Pues no puedes... No puede haber sido por lo que vosotros no hayáis... Hecho lo posible... ¿Sabes? Así que no os preocupéis... Metacristal... Mi vida de investigación ha ido bien... Me enfadé mucho por una cosa estúpida... Pero... Bien... Porque saqué un 100 en 20 minutos... Y eso es prácticamente imposible... Así que nada... Gentucilla... Mañana estamos... Así que un besito en el culito... Esto es la gloria... El que no caigan gotas del cielo... Como si te estuvieran meando un perro... Es la gloria...